Tras la propuesta del constituyente Diosdado Cabello en Venezuela de realizar las elecciones legislativas el mismo día que se llevarán a cabo las presidenciales, el presidente Nicolás Maduro no solo apoyó esa idea sino que propuso también realizar elecciones para los consejos municipales. Para sumar a la propuesta de Diosdado Cabello que se convoquen las elecciones para elegir todos los diputados y diputadas de los 23 consejos legislativos de los 23 estados del país y todos los concejales de los consejos municipales de los 335 municipios del país una elección para elegir 165 diputados de la Asamblea Nacional diputadas y diputadas de los consejos legislativos de los 23 estados y los concejales de los 335 consejos municipales de los 335 municipios del país una mega elección. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez dijo en un tuit que había recibido la propuesta del mandatario venezolano de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional de los consejos legislativos y municipales del país La Asamblea Constituyente ahora debe aprobar la propuesta de Maduro para luego pasarla al ente electoral de Venezuela quien resolvería y convocaría a estas mega elecciones para el 22 de abril Esta es una forma en que el gobierno usa para, según ellos, incentivar a la oposición a que participe de los comicios ya que la mayoría de los partidos opositores anunciaron que no participarán en las elecciones presidenciales adelantadas por considerarlas fraudulentas